al final si había un infiltrado en la casa pero eso no podíamos saberlo debí estar preparada y pensar que el señor Leonardo no le diga ser hable lo siento Leonardo desconfiaba de él yo nunca lo apoyé creí que eran celos porque porque le había ganado el ténis por favor tenga más cuidado para la próxima ya le dije que el incendio es por las malas conexiones eléctricas no señora empezó el fuego en la chimenea buenas noches buenas noches se dio cuenta en un segundo ya pero ese es el cuento que le podemos decir a la Francisca la verdad siempre sale a la luz pues palomita ay cállate Gilberto por Dios por qué serás así muchacha oye ayuda pues oye muchacha ayuda siquiera mi madre señora Francisca yo le puedo explicar déjame 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 a mi Gilberto los bomberos nos dijeron que prendieron una fogata acá en medio de la sala que chismosos pero tampoco es para tanto pero que cerebro primitivo se le ocurre prender una fogata en la sala hacía mucho frío y queríamos prender la chimenea no la sala Gilberto salvaje la chimenea se aprende con alcohol es precisamente eso le eché un poco de jonquesito eso le dije yo que no hiciera eso pero este es terco como una mula no me hizo caso fuera de mi casa Gilberto será mejor que te vayas porque has causado muchos problemas los dos fuera de mi casa ¿ah? ¡fuera! no quiero verlos más ¡largo! Francisca por favor tú no me puedes decir eso yo no tengo a dónde ir no me interesa ¡fuera de mi casa! Francisca yo soy tu invitada ¿invitada? ¿invitada? nadie te invitó tú te metiste no me ofendas no me ofendas ¿ofenderte? tú no tienes sangre en la cara Nelly regreso después de la peor noche de mi vida ¿y no le gustó la obra? regreso y me encuentro con la casa quemada bomberos en la puerta y un par de garrapatas confianzudas tratando de hacerme entender que aquí no ha pasado nada ya, 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 ya cálmate Francisca por favor cálmate está bien que no te haya gustado la obra pero no te desquite con nosotros ¡fuera de mi casa! ¡fuera! no, no señor yo de aquí no me muevo ¡largo! no, de aquí solo me sacan muerta no me provoque que gana no me falta ¡ah! 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 así que todo tu cambio era pura falsedad ¿no? pero es que no tiene más todo comienza de cero vuelve a ser como antes como siempre ¡ah! 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 mi cambio solo sirvió para que mi familia se caiga en un abismo ¡pero esto se acabó! ¿Monserrat? ¿Qué le pasa a esa muchacha? mi héroe mira la llego del norte de Monsefú para todo el Perú ¡qué linda! caliente como el sol que quema hermosa como una sirena o sea yo sabía que Leonardo era un mal actor pero eso tampoco es un crimen ¿no? no has entendido nada Tito ¡no pensé que fueses tan bruto! Teresa por favor no me insultes sé que no lo parezco pero en realidad soy un hombre muy sensible ¡ah! perdón ¡eh papitos! ni una palabra Teresa que estemos aquí no significa que apruebe su relación doña Francisca nos votó de su casa tenía que abrir tu bocota yo iba a decir que me cansé de la Francisca ahora todo el mundo sabe que nos votó pero Nelly si tampoco es para lo bueno es que ya regresaron no sé Tere presiento que ahora vamos a tener las cosas más difíciles no te olvides de devolverle su ropa a Nelly Camacho se la voy a ahumar un poco antes de hacerlo ¿qué hubiera sido de mí si mi mamá se fue a nada se hubiera convertido un chicharroncito felizmente que mi viejo la rescató si no me lo hubiera tenido que comer en pan mira la llego del norte de Monsepu para todo el Perú ¡qué linda! caliente como el sol que quema hermosa como una sirena sus ojos son dos estrellas linda norteña me vas a matar la Monsepuana me gusta la Monsepuana qué belleza la Monsepuana qué rico la Monsepuana ahí la Monsepuana qué mujer la Monsepuana sabrosa la Monsepuana ay qué rico la Monsepuana ahí qué linda Monsepuana mira la llego del norte de Monsepu para todo el Perú caliente como el sol que quema qué hermosa hermosa como una sirena qué linda sus ojos son dos estrellas linda norteña me va Monsepuana